Deja para Rivero, el hueso ahí está pegado, iban con Antuna y lo que hace Gaby Aguirre es llegar fuerte y mandarla hacia afuera De manos vuelve a hacer para la máquina Y ahí está, recibiendo, tira, se puede animar a hacer una individual, no, nada, velota que todavía puede hacer crecer ¡Centra el remate! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De la máquina! De Cruz Azul, gole IT-IT 5G, innovación con propósito, gran remate sensacional de Lotti Y ahí está, levantando la mano en la Liga Mexicana, como no, buen servicio y mejor El remate lo que acaba haciendo Lotti para clavar este primer gol Un gol por México, beneficia con 200 comidas preparadas a los afectados por los terremotos en Turquía y Siria Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEM Tito Qué gran cabezazo nos acaba de regalar Lotti, aunado a un gran movimiento, ¿no? Para ganarle el frente a Santa María, que solo luce de espectador en la acción Después el movimiento del cuello es espectacular porque cruza por completo su remate Lo deja sin posibilidades a Camilo Vargas